en esta emergencia del huracán ahora huracán fue tormenta tropical hasta esta tarde ernesto hay muchos visuales muchas fotos muchos vídeos la gente todo el mundo tiene celular con cámara y graba y sube las redes sociales los canales de televisión graban sus vídeos y los utilizan en sus promociones y en sus noticiarios en su cobertura una foto que se convirtió en un ícono para este fenómeno atmosférico de ernesto primero tormenta ahora tropical ahora un huracán categoría 1 por el atlántico norte esta foto se convirtió en la foto icónica cuando se hable del huracán ernesto y aquí para abajo el resto de la historia vamos a estar viendo esta foto esta foto esta foto esta foto que están viendo ahí esa foto es la foto que va a representar el huracán el ahora huracán ernesto tormenta tropical otra hora esa foto de dos vehículos militares atravesando la carretera número 1 frente al aeropuerto de mercedita de hecho cuando vi la foto por primera vez no me no me no me imaginaba que era frente a mercedita no se me parece la entrada mercedita los vehículos ya el que va al frente la capota está la única que se ve el otro es más alto un vehículo un camión y la que va al frente lo que lo que se conoce como una homer que va abriendo camino cargando efectivos de la guardia nacional y efectivos de manejo de emergencias estatal y municipal de ponce que van rumbo a bullones y tiburones a salvar vidas de qué se trata esta historia que nos tiene el periódico es noticia y de la cual sacamos la foto nos dice que brigadas del municipio de ponce y de la guardia nacional desafiaban en esa fotografía esta tarde las aguas que anegaron la carretera número 1 esto es frente como le estoy diciendo frente al aeropuerto de mercedita de ponce para llegar a las comunidades bullones y tiburones y conocer la situación de los que allí se encontraban en ese lugar en estos dos barrios son dos sectores de ponce la apertura de la compuerta del embalse toabaca se está diciendo por lo bajo de que la apertura de esta compuerta del lago toabaca en villalba fue la que aparentó hacer que el río y navón se vuelva a salir de su cauce y vuelva a dañar los trabajos que se estaban realizando de parte del gobierno precisamente para evitar que cada vez que llueve con mucha fuerza se inunde esa comunidad o estas dos comunidades y el tramo de la periódico número 1 que estamos viendo en la foto una hora antes la alcaldesa marlí cifres irónicamente había expresado su satisfacción porque las lluvias no habían afectado los trabajos que realizan para evitar esta situación del río y navón por lo que la atribuyen a que abrieron la compuerta de toabaca cifre alcaldesa de ponce resaltó que ponce tenía sobre sí sobre 8.45 pulgadas de lluvia en todo el día y que recibió información de que en la zona montañosa continuaba lloviendo al norte de la ciudad que las lluvias iban a continuar el municipio de ponce informó que la comunidad de tiburones se encuentra anegada a varios pies o sea que está inundada completamente estaba inundada esta tarde posiblemente todavía lo está pero los residentes no querían salir del lugar brigadas trataban en vano de sacarlos de la zona brigadas municipales acompañadas de soldados de la guardia nacional que van en ese vehículo que ustedes están viendo en la foto trataban de llegar a la comunidad de bullones para conocer de primera mano la situación de decenas de residentes en ese vecindario en el caso particular de bullones que está ubicada en la guardarraya entre ponce y juana díaz a estas dos comunidades sólo se puede llegar en camiones como esos y vehículos del ejército como esos que estamos viendo en la foto definitivamente señores y señores siempre es un problema hay muchas personas que se niegan a salir de sus casas niegan se niegan a dejar solas sus pertenencias viene alguien se la roba lo de toda la vida ellos y hay que entenderlos porque ellos están salvaguardando lo suyo lamentablemente tienen que abandonar sus casitas e irse a un refugio para salvar sus vidas y estas personas de la guardia nacional y del municipio de manejo de emergencias están exponiendo sus vidas para salvar otras y eso hay que respetarlo y eso hay que reconocerlo de parte de estos grandes hombres y mujeres mayormente hombres que trabajan con manejo de emergencias tanto municipal como estatal para salvar vidas en medio de situaciones como esta que estamos viviendo hoy con el paso de la tormenta y luego huracán ernesto por nuestras horas cosas que pasan a veces hay que abandonarlo todo y salvar nuestro pellejo nuestras vidas de eso que se trata señoras y señores lo dijo jr gracias por siempre estar con nosotros síganos en las redes sociales jr gracias